Lava Pies es un lugar donde se puede encontrar una historia rica, experiencias únicas y diferentes culturas. La mezcla de culturas da muchas oportunidades para probar experiencias nuevas. Es interesante mirar las maneras en las cuales los residentes de Lava Pies cooperan juntos en un área misma. Los inmigrantes traen mucha cultura al barrio de Lava Pies. El barrio Lava Pies era un lugar donde al principio de la República Segunda España recibió una constitución. Áreas como Lava Pies eran educadas mejor y en poder políticamente. El gobierno nuevo no fue bienvenido de todos. Los católicos apoyaron la rebelión franco. Los otros, la clase trabajadora, comenzó a saquear y prender fuego a las iglesias. En Lava Pies, la iglesia de Escuelas Pies fue atacada por un incendio el 19 de junio de 1936, un mes antes de la guerra civil en España. General Franco destruyó todos de la República en 1939 cuando tomó control, pero los restos de escuelas, Pisa y una fuente conmemorativa de la República permanecen en Lava Pies. Esta época terminó con la muerte del dictador en 1975. Lava Pies continúa siendo empobrecido, pero la movilidad medio línea, un movimiento contracultural y la abertura de bares como La Candela eran pasos en la dirección correcta. Porque había alquileres baratos, los emigrantes estaban atreados al área y movieron en los años de un millón y noventa. Ahora, Lava Pies es un área con mucha cultura. Hoy en día, hay menos personas con interés en mudarse al barrio porque el alquiler es más caro que en el pasado. Aproximadamente el 10% de la población del barrio consiste en inmigrantes. Ya hay disturbos en el barrio. En marzo de este año, la muerte de un vendedor en la calle creó tensión y disturbos. Los residentes están enojados sobre la persecución de la población inmigrante. Alguna experiencia incluye Museo Nacional Centro de Arte Riena Sofía. En este museo se puede encontrar una colección de arte del siglo XX. Este museo es famoso en el mundo. Hay arte de artistas como Picasso y Solano. Hay bares muy modernos como el Buglar con un ambiente de bohemia moderno y relajado. Hay un café con gatos donde se puede tener una experiencia muy extraña y tomar bebidas con gatos muy lindos. Este lugar se llama la Gatoteca Cat Cafe. Si le gusta comprar, el rastro es un mercado muy grande donde hay máximo de 3,500 comerciantes. Los inmigrantes traen muchas diferentes culturas y experiencias. Cada inmigrante tiene su propia experiencia viviendo en la ciudad de Lavapiés. Este barrio es un ejemplo de cómo personas de diferentes culturas y antecedentes se pueden vivir juntos en armonía. En todo, Lavapiés es un barrio que ofrece mucho en relación a una historia rica, muchos lugares para ir y experimentar y también una economía que necesita ayuda. Los dicen que los residentes de Lavapiés secundaria quieren cosas que no se pueden tener. Los viejos, las primeras generaciones de Lavapiés, tienen más tolerancia para la manera en cual cosas son. Los musulmanes dan una marca de cultura muy fuerte. Los musulmanes vivieron en España y en Lavapiés por otros siglos. La cultura de los moros es entrelazada en el idioma y en la arquitectura. Dos en tres personas en Lavapiés son inmigrantes y 70% de los estudiantes en Lavapiés son inmigrantes. También hay no problemas con la mezcla de culturas. Todos tienen tolerancia. Aunque, todo está bien ahora. Muchos tienen reservado ser demasiado cómodo. El ataque en 2004 en Madrid no se olvidó y hay un aumento en la xenofobia. Si se quiere tener experiencias de cultura, visitar un barrio con mucha cultura y ver una comunidad donde los residentes viven en armonía y tienen tolerancia para todos. Lavapiés es un barrio ideal para usted. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!